Me puse a pensar, digo, no, Walter, ya juntar gente, así acá no lo vas, o sí o no. Y después pensé, digo, mirá si son los mismos que vinieron a hacer el aguante acá. ¿Y puede ser? Me muero, te juro que me muero. ¿Qué locura? Sí, sí, aparte fuegos artificiales. Qué lindo. Qué linda, qué linda locura. No, no, pero son así, ¿eh?